Daniel El tiempo me ha destrozado No puedo remediarlo Todo lo que he deseado Se fue de mis manos Un amor distanciado El dolor me ha demostrado Mi vida aconsejando Mientras caía de manos Si tanto deseo, tanto yo pierdo Mi alma de caída en el suelo Nunca emprendí el vuelo Mil agujeros y un corazón ya sin consuelo Pierdo mi vida, lleno y salida Se me agritaron la herida Gastando saliva porque al decir que te amo Yo mismo me mentía a mí mismo Me balanceo en un abismo De dudas y mentiras De llanto y pena tan solo por mí mismo No puedo decir que te odio Me atraparon mis demonios Estoy el mismo chico Aquel que ha vivido aquello crudo episodio Me atraparon mis demonios Quiero tocar el cielo con tus besos Que la relación no sale ileso Mi amor quebrantado Si tú lo has dejado Me has abandonado Dejándome en un lugar que ya ni creo en mí Muerto en vida hoy por ti Mi amor yo te lo ofrecí Y todo lo perdí Estando sentado, mira El amor me puso de rodillas Mil agujeros, mil agujeros Sin corazón, ya sin consuelo Pierdo mi vida, lleno y salida Se me agritaron la herida Gastando saliva porque quería decir que te amo Pero me mentía a mí mismo Me balanceo en un abismo De dudas y mentiras De llanto y pena por mí mismo Me ahogo en mis penas Daniel Quiero tocar el cielo con tus besos Que la relación no sale ileso Mi amor quebrantado Si tú lo has dejado Me has abandonado Dejándome en un lugar que ya ni creo en mí Muerto en vida hoy por ti Mi amor yo te lo ofrecí Y todo yo lo perdí